La noche ha llegado y me estoy preparando Un buen rol de cosas me debe importar Siempre tranquilo y alucinante a ti Me gusta ser gente de una pelada Me interpreciando y a la de bamba a bamba Voy por el camino, siempre lo he notado Buenos amigos, los que a mí me han rodeado Siempre al centro, siempre echando la mano Rodeado de locos y los materiales Siempre voy a la vida, me llevo mis panes El ver con el cielo siempre le guíe al ver Harán que la vida salva en los planos ¡No voy todo acá! ¡No voy todo acá! ¡No voy todo acá! ¡Gracias! ¡Gracias!